Él viene de una familia vinculada a la música, la cultura y la composición. En República Design charlamos con el Colo Vasconcelos. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer, estás aquí. Hoy con Bombi Van nos vinimos acá de República Design y lo tenemos a él. Juan José, el Colo Vasconcelos. ¿Es así? Así es, Pedrito. ¿Cómo está vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, en un momento bastante nuevo, renovado, pero de eso vamos a hablar después. Porque me interesa un poco saber de cómo empezó todo esto, ¿no? Familias vinculadas a la música, a la creación, a escribir, a la bohemia. Me decías, me hablabas de tu abuelo, el Niato, que por ahí fue el que los metió, a tu papá sobre todo, en esto, ¿no? De la bohemia y de la música. Contá un poco eso, el vínculo. ¿Cómo empieza todo de chico? Bueno, hace ya mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de casi tres generaciones y yo creo que en cualquier momento se viene el acuerdo, ¿no? Porque los enanos míos son amantes de la música, escuchan música todo el día y, bueno, esa herencia se sigue gestando. Yo creo que ha empezado con mi abuelo, el Niato, que siempre ha tenido mucho de la bohemia, ha tenido unas amistades interesantísimas. A la casa de él siempre caían todos los guitarreros de la época, ¿no? Y poetas y demás. Claro, estamos hablando de la época dorada, ¿no? Del folclore y de los grandes compositores, el Cuchi, Castilla, Faluf, Dávalos, todos esos eran los que caían. En la casa de la bohemia. Esos monstruos, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahí, de alguna manera, ha empezado a inseminar una idea artística en el Puma. En el Puma, en tu papá, que le contaba que él como desde un costado veía todas esas reuniones. Exactamente. Y fue de cierta forma de chico, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto así que, de toda esa camada, él ha sido, bueno, uno de los que quedan, ¿no? Siempre con esa idea de poder aportar y sumar todo para que la cultura de Salta pueda seguir a través de la poesía tradicional. Bueno, y vos la seguiste desde muy chico. Sí, ¿es cierta esa anécdota de que con ocho años le afinaste una guitarra a Peteco? Está chequeada. Está un poco tuneada, vamos a decir, la anécdota. ¿Qué haces, Chaco? No, yo creo que más que nada ha sido un momento en donde mi viejo, libretando las presentaciones de algún festival, se encuentra con Peteco, se dan un abrazo y mi viejo le muestra un poema y Peteco hace, teneme. Y yo empecé como a tocar un poquito y travesear un poco, pero dudo que haya podido afinar la guitarra de Peteco más de lo que él siempre la afinó, ¿no? Claro, totalmente. Che, bueno, y también de jóvenes con un actual compañero de aire, Seba, se conocen desde muy chicos. Desde Jardín de Infantes. Desde Jardín de Infantes. ¿Es cierto esto de que en los recreos del colegio por ahí se sentaban y se ponían a cantar ya desde chicos, era así, mientras todos los otros jugaban al fútbol? Exactamente. Bueno, sabés un montón, ¿eh? Estamos manejando. Súper informados. Sí, así es. Teníamos el berretín ya del canto y las ganas de cantar y era un juego, ¿no? Creo que hasta el día de hoy sigue siendo lono. Bueno, ha tomado otras características para que podamos, de alguna manera, también transitarlo desde lo profesional. Pero bueno, ha sido un camino muy divertido con la música y que he podido compartir con el Seba desde, yo creo que desde cuarto grado, ocho años, siete años, ya sabíamos cantar canciones en los recreos. Bueno, contame eso, tu hijo, y vos también, ¿qué reponele ahora vos a tu hijo? ¿Sos de llevarlo a ver bandas como por ahí te llevaban a vos, que sos a festivales, donde por ahí tu viejo participaba y vos estabas ahí viendo? ¿Eso también te marcó a vos? ¿Lo seguís haciendo con tu hijo? Hemos tenido la posibilidad de compartir algunos eventos de música con él. Creo que con el tiempo se van a ir dando con mayor frecuencia, ¿no? He tenido la suerte de que me acompañe en algunos viajes. La gira y la vida de la gira es un plan muy lindo y está bueno que tenga la posibilidad de poder compartirlo con él, ¿no? Yo creo que conforme vayan pasando los años, lo vamos a hacer con mayor frecuencia y creo que está bueno que él pueda vivir el universo de la música a través de la diversión, a través del juego, porque en esencia es eso, ¿no? Poder disfrutar, poder divertirnos, emocionarnos con la música. Yo creo que si él eventualmente o Ema, que es mi hija, eligen un camino cercano al arte o a la música, van a contar siempre con este apoyo enorme y con un entusiasmo y una ilusión enorme. Pero la decisión y el camino es de ellos, ¿no? Es de ellos. Che, y vos que tengas recuerdos así de chico, de algún festival allá cuando eras, qué sé yo, ocho, nueve años, que hayas visto, que tengas recuerdos. Yo me acuerdo, sí, sí, iba con mi viejo, casualmente, debe haber sido uno de los festivales en donde mi viejo se cruza con Peteco y de ahí sale esa anécdota, ¿no? Pero recuerdo de ocho, diez años ir acompañándolo a mi viejo y de pronto en el camarín cruzarme y encontrarlo a Peteco, encontrarlo a Jairo, monstruo, ¿no? He tenido la posibilidad de saludarlo y conocerlo a Joan Manuel Serrat, que ha sido realmente un hito en lo que refiere a mi amor por la música. Esta anécdota que un día atendiste el teléfono y te preguntaban por tu papá y era Serrat. Sí, sí, bueno, ya era más grande. Serrat estaba en el hotel provincial, si no me equivoco. Mi viejo, cada vez que Serrat vino, lo llamaba, le acercaba un vinito salteño y algunos poemas. Así, con el correr de los años y las décadas, de alguna manera establecieron un vínculo y un día, bueno, llamó al hotel, todavía no había llegado. Cuando llegó, le dieron el mensaje y tuvo la amabilidad de devolver el llamado, ¿no? Y llamó a mi casa y yo, bueno, estaba ahí, no sé, haciendo no sé qué, atendía el teléfono. Serrat, sí, sí, yo pensaba que era una joda al comienzo. Y después, bueno, sí, sí, ha sido una cosa así, shockeadora.